Jesse Rodríguez vence al Gallo Estrada y se corona campeón Super Mosca del CMB. En una noche llena de emociones y drama, el boxeador estadounidense Jesse Rodríguez logró una victoria contundente sobre la leyenda sonorense Juan Francisco el Gallo Estrada, arrebatándole los títulos de peso Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo y The Ring. La pelea que se llevó a cabo el pasado sábado fue un enfrentamiento épico que terminó con un knockout técnico en el séptimo asalto. El combate comenzó con una gran intensidad por parte de ambos púgiles. Estrada, quien venía de una inactividad de 18 meses, mostró su conocido ímpetu y determinación, pero fue el primero en besar la luna. Sin embargo, fiel a su estilo aguerrido, se levantó rápidamente y continuó la pelea con renovada energía. En el sexto asalto, el Gallo Estrada logró conectar un golpe certero que envió a Bam Rodríguez al suelo, marcando un punto de inflexión en la pelea, pero fue en el séptimo round donde Rodríguez demostró por qué es considerado una de las jóvenes promesas del boxeo. Con un gancho al hígado perfectamente ejecutado, dejó fuera de combate al mexicano, asegurando así su victoria. Tras la pelea, ambos equipos se mostraron dispuestos a una revancha. El entrenador de Rodríguez confirmó que estarían abiertos a un segundo enfrentamiento, mientras que Estrada, con humildad y sabiduría de un veterano, reconoció sus errores y expresó su deseo de una revancha inmediata. Rodríguez, de apenas 24 años, mejoró su récord a 20-0 con 12 knockouts. Ha sido campeón mundial en las categorías de peso Mosca y Super Mosca, y su futuro en el boxeo luce brillante, con posibles aspiraciones en diversiones diferentes. Con esta victoria, Jesse Rodríguez no solo demostró su calidad como boxeador, sino que también dejó claro que está listo para enfrentar y vencer a los mejores del mundo. Ahora, los aficionados al boxeo esperan ansiosos la posible revancha entre estos dos grandes peleadores.